Con todo lo sabroso uno se pringa, de todo lo que duele uno se engancha Lo extraño me provoca una cosquilla, por eso siempre me quemo en tu salsa Será que me casé de la sombrilla, será que no funciona la terapia Yo tengo el paraíso en la mirilla, pero me quemo y me quemo en tu salsa Voy cayendo ante tu hechizo otra vez, sabiendo que a mi mismo soy traidor Fatalidad de no sentirme arrepentido y saborear la incertidumbre de tu abrazo Con todo lo sabroso uno se pringa, de todo lo que duele uno se engancha Lo extraño me provoca una cosquilla, por eso siempre me quemo en tu salsa Será que me cansé de la sombrilla, será que no funciona la terapia Yo tengo el paraíso en la mirilla, pero me quemo y me quemo en tu salsa